Dios es el quien permite, ya se dijo, sin él, pues, por más que nosotros querramos, ¿verdad?, sin la bendición de él. Entonces, en nombre de Dios, en nombre de la autoridad municipal, y en nombre de la autoridad local, entregamos oficialmente este proyecto, y que sea de beneficio, pues, para esta comunidad. Así que, vamos a cortar la cinta, y queda ya para el uso totalmente de ustedes, queridos vecinos. Gracias. 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 Gracias.